¿Les gustaría saber cómo tener un emulador en su computadora o laptop para que puedan jugar todos los juegos súper fácil y rápido? El día de hoy les mostraré cómo hacerlo en unos sencillos pasos, así que tienen que quedarse viendo hasta el final este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal y como les mencioné al inicio del video, hoy les mostraré cómo tener un emulador en su laptop para que puedan tener todos estos juegos de que yo sé que muchos de ustedes están buscando. Comentarles que este tutorial va a estar disponible para las computadoras que sean Mac y Windows. Además de eso, les cuento que en mi cuenta de TikTok, que les estaré dejando por aquí, les he subido varios tutoriales sobre todos estos juegos de Nintendo, también para el celular. Hay tutoriales para Android y para iPhone para que tengan juegos como Mario, Dragon Ball, Pokémon, Barbie, entre muchos otros más. Así que ya saben, vayan por mi cuenta de TikTok y van a encontrar todos esos tutoriales. Y antes de empezar con este video, no sé si recordarán que hace unos días les estuve comentando acerca de esta página que se llama Letyshops, donde podían adquirir productos de diversas tiendas como AliExpress, Temu, etcétera, pero con un descuento súper bueno en sus productos. Bueno, el día de hoy vengo a comentarles una promoción que no se la pueden perder. Y para registrarse es súper fácil, lo único que tienen que hacer es ingresar al link que les estaré dejando en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Además, contarles que el Hot Sale en AliExpress está a la vuelta de la esquina y estoy emocionada por compartir algunos productos fantásticos que tengo en mi lista de deseos. Esta es la oportunidad perfecta para actualizar mis gadgets desde smartphones hasta relojes inteligentes, ya que estoy en busca de unos y de renovar los que ya tenía. AliExpress ofrece una amplia gama de dispositivos de última generación y lo mejor es que para maximizar mis ahorros no solo voy a aprovechar las ofertas increíbles de AliExpress, sino que devolver hasta 25% de cashback gracias a la app gratis que se llama Letyshops. Es un servicio de cashback que devuelve dinero por comprar en tiendas afiliadas. No es un bono ni un descuento, es un dinero real y ahora puedes obtener hasta 5 veces más, o sea, hasta 25% de cashback en AliExpress. Por supuesto, es compatible con descuentos de Hot Sale. Si te registras o entras a la app de Letyshops, solo desde mi link activas el super cashback. Y listo, ya puedes hacer una compra normal. Como ven, yo tengo todos estos productos por aquí que me han encantado, no solamente tecnológicos, sino también de maquillaje y belleza. Y con el super cashback de Letyshops puedo adquirir mis productos y obtener un super descuento. Ahora sí, solamente a esperar que lleguen todas mis compras. Ahora sí, empezando con el tutorial, lo que van a hacer es dirigirse a la descripción del video. Ahí les estaré dejando el link de descarga de mi página web. Como pueden ver, aquí ya estamos. Y directamente les va a salir esta parte que se llama emulador de PSP. En este caso, este es más que nada para un tutorial en celular. Pero ahorita, desplazándose, van a dirigirse hasta el link que les va a llevar para que descarguen lo que es el emulador en su laptop. Y en esta parte les va a salir la descarga para la PC. Entonces, van a presionar y les va a llevar a esta otra página. Una vez les abre esta página, presionan aquí en este botón que dice Download. Y seleccionan si tienen una Windows o una Mac. En este caso, como yo tengo una Windows, me voy a poner aquí. Le voy a dar donde dice PSP Installer. Y ahí lo presiono. Ahora sí, una vez que ya se realizó la descarga, van a ir a su computadora. En este caso, sus archivos en la parte de descargas. Y van a encontrar este instalador o el programa. Y ahora sí, le van a dar aquí doble clic. Y aquí cuando les sale este aviso, le dan donde dice Sí. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado en mi computadora. Luego de haber hecho eso, van a regresar nuevamente a lo que es mi página web. Y se van a desplazar hasta la parte de los juegos. Aquí van a escoger el juego que ustedes quieran. Como ven, he puesto una gran variedad. Y sobre todo, los juegos que son más conocidos. Y ahora vamos a hacer la prueba con uno de ellos. En este caso, los juegos que escogeré es Vice City Stories y también PES 2003. Entonces, primero voy a presionar este Vice City Stories. Y les abrirá la página de Mega donde está el archivo. Lo que van a hacer es poner aquí en este botón verde que dice Descargar. Y va a empezar a cargar. En este caso, yo lo voy a pausar porque ya lo tengo instalado en mi computadora. En este caso, en mi computadora yo creé una carpeta que se llama Juegos o Game. Donde voy a guardar los archivos de los juegos. Entonces, nos vamos a ir a la parte de las descargas de la computadora. Y en este caso, van a estar descargados los archivos anteriormente. Que en este caso serían el PES 2013 y el Vice City Stories. Y estos de aquí los voy a copiar y los voy a pegar en la carpeta que creé anteriormente. En este caso, en el disco de él. Aquí ingreso. Y como ven, ya están copiados. Tanto el City Stories como el PES 2013. En este caso, el Vice City Stories es un juego muy pesado. Entonces, se tiene que descomprimir. Y ahora mismo lo voy a hacer. Presiona el clic derecho sobre la carpeta del juego. Y le ponen donde dice Extraer Todo. Y le dan aquí donde dice Extraer. Esperamos un ratito a que cargue y listo. Ahora sí, como pueden ver, ya está descomprimido el archivo. Y ya se va a poder jugar. En este caso, si ustedes han descargado el PES 2013. No se tiene que descomprimir. Igual, por favor, les pido que lean aquí en la página. En cada uno de los juegos dice si está directo para jugar o si necesita descomprimir. Ahora sí les enseñaré cómo jugar. Abrimos el juego del PSP. Y le damos en la parte superior donde dice Juegos. Y luego damos aquí en la parte superior derecha donde dice Cargar. Aquí nos abrirá la ventana de nuestros archivos. En este caso van a buscar dónde está ubicado, dónde descargaron ustedes o crearon su carpeta de juegos. En este caso yo la creé en el disco D. Entonces voy a ingresar ahí. Y como ven, aquí está la carpeta de juegos que creé anteriormente. Hacemos doble clic, ingresamos y aquí está el juego. En este caso voy a jugar el Vice City Stories. Entonces le doy doble clic en el archivo y luego en este que me parece por acá. Presionamos doble clic y ya se abrirá el juego. En este caso este juego yo lo jugaré con un mando conectado por USB. Les voy a estar dejando una tomita para que ustedes vean cómo estoy jugando. Ustedes pueden jugar como más les guste. Ahora sí ya vamos a empezar el juego. Como les dije tengo el mando conectado y vamos a empezar. Y aquí vamos a hacer lo que es la primera visión. Los que ya han jugado este juego ya sabrán a qué tienen que hacer. A ver cuál es la misión y todo lo demás. Y ahora les voy a enseñar lo del PES. Igualmente nos vamos donde dice juegos, cargar. Vamos a los archivos de nuestra computadora. Y vamos a la carpeta de los juegos que hemos creado anteriormente. Y en este caso aquí está el PES. Damos doble clic y ya se va a abrir. Y ahora sí ya ingresamos al juego y van a poder jugar. En este caso vamos a entrar a la Champions. Y pueden escoger el campeonato, la partida, su equipo también que desean. En este caso el Real Madrid. El tiempo, dificultad, etc. Ustedes ya saben los que han jugado antes cómo es este juego. Y bueno vamos a iniciar ya con el partido. Y ya inició el partido como pueden ver. En este caso también este juego lo tengo conectado a un mando. Pero también lo pueden jugar sin mando. Pero es mucho mejor con el mando porque simula muchísimo más a los que están jugando en el Play. Así que la sensación es muchísimo mejor. Y bueno ya ustedes terminan su partida. Y así sería la instalación de este emulador. Para que puedan tener todos los juegos que ustedes quieran. Ya saben que en la página y en mi página web están todos los juegos que yo pienso que son como los más buscados. Los que ustedes más quieran jugar. Y ya saben que aquí mismo está si es que pueden descomprimir o si es que lo pueden jugar directo. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si quieren otros tutoriales para tener otros juegos en la computadora o en el celular. Lo pueden escribir en la parte de abajo en los comentarios. No olviden compartir este video con todos sus amigos para que también tengan este emulador en su PC. Y ya saben que si quieren juegos de emulador en el celular lo encuentran por mi cuenta de TikTok. Y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.